Tuvimos la oportunidad de conocer a una familia india que nos invitó a su casa y vamos a tratar de estar respondiendo muchísimas preguntas que nos hacemos en Occidente sobre cómo viven en este país. ¿Cuánto dinero se necesita para vivir aquí en la India? ¿Cuántas personas pueden vivir en una casa? ¿Cómo es el tema de los matrimonios? ¿Son arreglados o no? Esas son solo algunas de las preguntas que vamos a estar haciendo. Mi nombre es Valeria Sada. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos... Dos Locos. De viaje. No tenemos libertad por los LifeLivePartners. Pero en algunas casas, hasta ahora, matrimonio de los niños también. Lo primero que se tiene que saber al momento de conocer a una persona de acá es el saludo. Puedes decir Namaste, Namaskar. Y cuando te presentas ante una persona adulta, primero tocas sus pies y luego te llevas la mano a la frente en señal de respeto. Al entrar, nos recibieron colocándonos el bindi, que es el punto rojo en la frente, con un granito de arroz como señal de bienvenida. Y para ello nos inclinamos un poco con la mano derecha en la cabeza. Locos, les voy a presentar a Govinda. Él ha sido nuestro guía y nos ha ayudado no solo a descubrir los lugares más hermosos que hemos visitado, sino también nos ha ayudado mucho a entender más esta cultura. Por favor, Govinda, preséntate. Gracias. Y mi nombre es Govinda y ahora estamos en nuestra casa, en la casa de mi mujer. Yo vivo en Pushkar, pero es la casa de mi mujer. Ella, abuela, en la familia más o menos 20 personas. ¿En esta casa? En esta casa, sí. Wow. Viven juntos, dos abuelos, dos abuelas. Es una familia muy grande. Debo mencionar que en la casa en donde estamos es una casa de personas de la primera casta. Para que ustedes entiendan un poco mejor, en la India las personas se dividen por clases sociales. Y nosotros estamos ahorita como en la casa de unas personas de la primera clase social, es decir, como de la más alta, que se llama Bramines. Y por lo general suelen ser los maestros, los doctores, los astrólogos, personas que tengan como un intelecto elevado, por así decirlo. En la segunda casta o clase social se encuentran los soldados y los guerreros. En la tercera casta los comerciantes. Y por último, en la última casta se encuentran como los trabajadores, el personal de servicio. También se cree que hay como una quinta casta que realmente le dicen los descastados, es decir, como que no tienen casta. Y eso se le pudiese llamar a los indigentes. Ahora bien, dentro de cada casta hay muchísimas, muchísimas subcastas. Se puede decir que hasta 2.000 subcastas dentro de cada casta. No precisamente por ser de la primera casta vas a tener más dinero que una persona, por ejemplo, de la segunda o de la tercera casta que es en donde están los comerciantes. ¿Y cómo identificas a una persona de cada casta? Por su apellido. Todas las personas de la India que pertenezcan a la primera casta, su apellido va a ser Sharma. Es decir, yo, por ejemplo, sería de la primera casta, me llamaría Emmanuel Sharma. Si sería de la segunda casta, entonces sería Guarma. Si sería de la tercera casta, entonces sería Gupta. Y si sería de la cuarta casta, entonces sería Das. Esos son los cuatro apellidos que aparecen en el libro del hinduismo, como para los católicos es la Biblia. En el libro Vedas, se llama el libro del hinduismo, son solo cuatro apellidos por el cual las personas se dividen en castas. Y si naces siendo de una casta, no puedes pasar ni relacionarte matrimonialmente con una persona de otra casta. Tienes que nacer y morir siendo de tu misma casta. Aquí las cosas, como siempre tenemos la cocina común, por toda la familia. Todas las mujeres, preparar juntos. Y antes, como 20 años hace, el baño nunca es dentro de la casa, siempre afuera. ¿Y todavía sigue siendo así? No, ahora es cambio. Está en la casa o también en habitaciones. Como ven, ellos no tienen poceta. Básicamente uno pone sus pies ahí y tampoco usan papel toalete acá en la India. Se lavan con la mano izquierda. Por eso dicen que la mano izquierda es la impura después de hacer sus necesidades. Se lavan con la mano y una manguera y luego se terminan lavando las manos. Al comer, tampoco ellos usan cubiertos. Se utilizan como una cuchara para servir los alimentos, pero a la hora de comer los agarran con la mano derecha, que es como la mano pura, también con la mano que saludan a las personas. La mano izquierda solo se utiliza para limpiarse. Esa es la cocina. Cocina moderna y tradicional, los dos juntos. El mágico de la cocina es este. ¿Sabes por qué? Mira, anís, cuminos, polvo de cilantro, de semillas de cilantro. Una cosa súper le gusta a Valeria. Súper picante, ¿vale? Curcuma, mustard seeds. ¿Montaza? Sí. ¿Queremos comprar uno cada uno? Eso es como una goma, goma de árbol. Govinda nos había comentado que en su casa se toman 4 litros de leche diarios. ¿Por 5 personas? Para 5 personas. Eso es casi un litro de leche por persona. Les recuerdo que Govinda es vegetariano y de eso vamos a hablar dentro de un ratico. Pero sí, 4 litros de leche cada 5 personas diario. Compran la leche fresca, suelen hacerlo, para tenerla ahí día tras día. Importante, el yogur solo lo pueden hacer ellos en su casa. Exactamente. Por eso también compran tanta leche. De la misma leche que compran, hacen el yogur. Ella es el gurú de la cocina por toda la familia. Ella es la abuela de mi mujer. Ok. No quiere decir su nombre. Shai. No quiere decir su nombre. También es tradicional. Una mujer, una persona preguntando el nombre, dice así. En el hinduismo hay una creencia que antes de comer cualquier comida, hay que agarrar unas hojitas de albahaca, colocarla en un platico y luego presentársela ante el templo. Luego de que muestras la comida al templo, a Krishna o al Dios que tengas en tu templo, la llevas a la cocina, la colocas en la comida y eso va a bendecir la comida. Y junto a mí tengo un bananero. Este árbol, cada jueves se le ofrece algo, una ofrenda, porque representa a Vishnu. Lo más usual es que en una casa donde se practica el hinduismo consigas un bananero como este. Acá este es el comedor, aunque nos cuentan que este comedor es algo moderno. Por lo general, la gente se suele sentar en el piso sobre una alfombra y comer sobre esta alfombra. De hecho nos dijo que tampoco se comía sobre la cama porque es de mala suerte. Govinda, nuestro guía, nos dice que en su casa ni siquiera tiene una mesa, que todos comen sobre el piso. Pero bueno, acá como vive una señora mayor y ya tiene un poco de problemas en la rodilla, ella tiene esta mesa en donde pueden hacer sus comidas. Acá hay otra habitación, aquí hay una y aquí hay otra. La nevera la tienen en el comedor y no dentro de la cocina. Y también hay un lavamanos por acá, porque dentro de la cultura de los hindúes se lavan las manos aproximadamente 20 veces al día. ¿Cuántas veces te lavas las manos tú? Como una, a la semana. Ninguna casa está completa si no hay un templo. Y vamos a conocer el templo de esta casa. Así como en los templos, en todas las casas también se entra sin zapatos. No solo dentro del templo de la casa, sino en la casa en general. Una de las cosas que me sorprendió al entrar es que justo detrás de la puerta ya habían colchones en el piso. Es decir, que ahí dormían más personas. Yo creo que ahí la gente se sienta, porque si notaste, no hay muebles. Vamos a preguntar, a ver. Aquí, en esta parte que está justo al lado de la entrada, es donde duerme el jefe de la casa, o la persona con mayor edad. Él se murió hace dos años, por eso ella no puede poner punto rojo aquí, 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 nada. Una viuda nunca puede poner color rojo aquí o aquí. Las mujeres casadas, punto rojo aquí, y aquí también, por la larga vida de su hombre. Este también es una fe. Y si ocurre al revés, si la mujer es la que fallece primero, el hombre puede... Hombre no tiene reglas, pero tiene solo respeto. ¿Y el hombre puede volver a tener otra esposa si la mujer muere? En general, no. Ok. Pero si es edad, ahora mismo es más abierto, si es más joven, es por los dos. Exacto. Una señora más joven necesita un support, porque si no tiene a alguien, otra persona que piensa, disponible. Ok. ¿Entiendes? Si tiene algo, dice no, no, ella tiene a alguien por el support, por la vida. Uno, hombre, con ella es mejor. Ahora mismo es más abierto en cada cual quiere casar. Pero si es edad mayor, como, like, 40 y plus. Más de 40 y ya no. Ya no se casan. 30 o qué, puede ser, pero plus 40, no. No, no es bueno porque si hay dos niños, tres, cuatro, es como no buena relación con stepmother o stepfather. Sí. Ok, ok. Yo de acuerdo con eso. Porque suele ser difícil la relación entre los padrastros y las madrastras con los hijos que tuvieron con su relación pasada. Antes dormía el esposo de la abuela, de la señora que conocimos al llegar. Ahora, como no tiene esposo, solo duerme ella aquí con sus nietos. Inclusive, acá podemos ver una cama un poco alta por si tienen problemas de la rodilla. Pero acá ella dice que también duerme con sus nietos y miren el colchoncito justo acá. Ahora yo tengo muchísimas preguntas con respecto al matrimonio. ¿Cómo es el proceso de noviazgo, de casamiento y toda la construcción familiar? Oficialmente, en edad, por el matrimonio es 21, por hombre y por mujer también. Abajo no podemos casar, es ilegal. Pero en algunas casas, hasta ahora, matrimonio de los niños también. Un mes, dos mes, niños y niñas. Por ejemplo, yo tengo un amigo, otro amigo, yo tengo niño, él tiene niña, o qué, casar, casarse. Claro, porque nos estabas comentando antes que el matrimonio lo escogen los papás. O sea, que la pareja que vas a tener la escogen las familias, la familia de ambas personas. Primero, tenemos una información, datos, y con una foto, portrait. Ok. Una foto, portrait, y después este nombre, nombre de papá, casta, subcasta, educación, experiencia de trabajo, cuánto income. Dinero, cuánto ingreso mensual. Y luego detrás, una carta astral. So, carta astral, muy importante. Al momento del matrimonio. So, primera vez, intercambio de datos a familia a familia. Toda la familia viene de fotos de la chica y de los chicos también. Si ellos lo gustan físicamente, con la cara o con todo esto, entonces, llamen a un brahmin, un astrolojo. Para analizar si las cartas astrales son compatibles. Entonces, si es un match o no, no es un match de astrología. ¡Wow! Me estás diciendo, por ejemplo, que si analizamos las cartas astrales, y no es compatible, no se pueden casar. Ok. Nunca. Por ejemplo, en las cartas astrales, si uno planeta es bueno y otro es malo, entonces, hay algunas soluciones. Tienen que hacer rituales, algunas ofrendas, algunas ofrendas, algunas cantaciones de mantras. Hay muchas soluciones. Ok. No es uno rotundo. Pero, a veces, no hay una solución. El problema será problemático. ¿Por qué la familia escoge a la pareja? ¿Y por qué no es una decisión de cada quien? Según la opinión de la religión de la hinduismo, no tenemos libertad por la selección de mamá y papá, y tampoco por la hermana y hermano, y tampoco por el niño y niña. No tenemos libertad por la hermana y papá. Es más natura. Según mi karma, yo voy a dar. 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 No, no problema. Pero, lo que yo tengo, lo que yo tengo. Yo voy a dar. 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 Tiene mucho tiempo con ese dog y día por día, nos conectamos mucho. Si algo ocurre con ese dog, podemos llorar, podemos llorar, podemos llorar, queremos todo para él o ella. Es lo mismo con nuestros compañeros o con los que estamos viviendo. Entonces, no es condicional. Si es condicional, puede ser separado también después del marido. Entonces, te encuentras con tu partner con ninguna condición. Nuestro partner no es por una vida, es por siete vidas. ¿Y cómo saber en qué vida estás? Depende de tu karma. Ok, no hay forma de... Si, si, si. No hay forma, pero es nuestra fe. Que la relación debe ser más profunda. No es por una vida, es por siete vidas. Algo que te convierte en una persona rica, de verdad, es viajar por el mundo y aprender de la cultura de forma tan directa como esta. Que una persona de acá nos comente cómo es su forma de vivir. Porque a veces uno lee estas cosas por internet y las puede malinterpretar o puede estar en contra de eso. Pero hay que respetar estas otras formas de ser, estas otras formas de vivir. Que al final todos tenemos un poquito de razón. Otros datos curiosos para cerrar con el tema del matrimonio. En el caso de la comunidad LGBTQ, estaba totalmente prohibido que vivieran juntos, que se casaran. Y aunque todavía no está aceptado legalmente los matrimonios de la comunidad LGBTQ, si se pueden mudar juntos. Quiero agregar una última cosa y es que no se pueden hacer muestras de afecto en lugares públicos. Si te ven agarrados a la mano, no hay tanto problema. Pero ya besos en lugares públicos o incluso en templos agarrados a la mano, ya es algo muy muy mal visto. Y de hecho, nuestro guía nos estaba comentando que usualmente en los lugares públicos muy escondidos suelen estar las parejas jóvenes. Porque sí, obviamente existe la rebeldía, obviamente existen los noviazgos fuera de estas normas sociales. Y se tienen que esconder para poder encontrarse y tener sus salidas románticas. En esta casa viven 20 personas. Ya les mostramos dos cuartos y en donde estamos nosotros, que sería como el tercer cuarto, que son los dos colchones al frente de la entrada de la casa. Pero tiene un segundo piso y ahorita lo vamos a estar recorriendo para mostrarles el resto de los cuartos. Ya les vamos a mostrar la segunda planta. ¡Wow! Y tercera planta también. Les decimos que las casas aquí son demasiado grandes. Este piso todavía se está construyendo de un año para acá porque uno de los hijos de la casa es mayor de edad y ya está pensando en casarse. Entonces necesita su habitación privada para poder dormir con su esposa. Miren, acá hay otra cocina. Acá hay una habitación más. Por acá hay otra habitación más. Y por acá hay otra habitación más. Y todas con baño, sí. Acá arriba ya no hay más habitaciones, sino hay como un acceso al techo. Vamos a ver la vista de la ciudad. En total conté cinco cuartos más las camas que están en la entrada de la habitación. Y en todo ese espacio viven aproximadamente 20 personas. Miren qué belleza. ¡Wow! Toda esta terraza. ¡Quiero una terraza como esta! Y en la casa de al lado está la otra parte de la familia de la esposa de Govinda. En este lado vive su suegra y, bueno, muchas personas más. Entonces toda la familia, a pesar de que viven dos casas separadas, están muy, muy juntas. Nos dice que nos podemos pasar de casa a casa así de sencillo y que nos van a abrir la puerta por acá y vamos a salir por esta casa. Me siento como en la mantilla. Otra de las cosas que nos impresionó, hablando acerca de cómo se vive acá en India el tema de las clases sociales, es que hay un grave problema que está sucediendo ahorita en el país. Y es que el gobierno tiene un plan que se llama Reservation Plan, que básicamente se trata de muchos beneficios que le dan a los de la cuarta casta, que son como los trabajadores, la clase obrera, la clase más baja dentro de las cuatro clases sociales. Y dentro de estos beneficios están darle prioridad en la asignación de trabajos sin importar el nivel de preparación que estos tengan. Nos estaba comentando en nuestro guía que si, por ejemplo, una persona de la cuarta casta quiere ser médico y aprueba su examen con apenas un 50 o 60% de calificación, mientras que una persona de la primera casta tiene un 90 o 95% de calificación, siempre el de la cuarta casta va a tener prioridad sobre el de la primera casta. Entonces eso está generando un problema de calidad de servicios a nivel general. En muchos trabajos en los cuales pueden tener las personas de la cuarta casta, así como los de otras castas. Adicionalmente, el gobierno les asigna un pedazo de tierra para trabajar la agricultura. Sin embargo, este pedazo de tierra no se puede vender a ninguna de las otras castas. Tiene que ser trabajada por ellos. Pero si ellos deciden no trabajarla, entonces prácticamente se pierde ese pedazo de tierra o se pierde lo que se pudiese producir allí. Lo que está generando un problema no solamente de desempleo, sino de mala calidad en el trabajo del país en general. Un dato muy relevante, el único trabajo en el cual no aplica el reservation plan es para el ejército, porque el gobierno no quiere comprometer la calidad del ejército. Así que solamente les da este trabajo a los más capacitados, a los más fuertes, a los más preparados. De resto, para todo tipo de trabajo, aplica este reservation plan en el cual le dan la prioridad a la cuarta casta. Y bueno, tal como les dijimos, estamos entrando a la segunda casa. Vamos viendo, por allá vemos una cocina. Siempre arriba de encima de la puerta principal hay Dios Ganesh. Por traer toda la energía positiva, toda la energía suerte, soy siempre Ganesh. Aquí en esta casa hay dos familias otra vez. Una es de tía de mi mujer y abajo de mamá y papá de mi mujer, mi suegro y suegra. Mira, esta es la cocina. Gracias. Habitaciones. Ok. Ah, miren, aquí hay dos habitaciones. Por allá hay dos más. Y bueno, todavía queda otro piso para abajo. Entramos a esta otra casa y preguntamos por qué aquí no había un comedor y nos explicaban que la tradición es comer sentados en el piso por muchas razones. Entre ellas, porque al estar sentado en el piso puedes alinear tus chakras como en posición de meditación, podría decirse. Y además, en el hinduismo no existían, hasta ahora que se puede ver un poquito más, porque bueno, la globalización y todo este tema, los cubiertos. Ni cucharilla, ni cuchillo, ni tenedor. Nada de eso existía. Todo se hacía con la mano derecha. Ya se lo hemos repetido mucho porque la derecha no lo voy a volver a hacer aquí. Pero una de las cosas importantes es que aquí están los sentidos. Entonces, cuando comes con tu mano, es... Bueno, miren, de hecho me va a ver. Mi cuerpo es la combinación de cinco alimentos. Y cada, like a finger... Cada dedo. Cada dedo. Es importante de cada alimento. Exacto. Sí, son, like, aire, la tierra, espez, y fuego, y agua. Todos cinco alimentos. Entonces, cuando comes con tu mano, estás llenando de energía todo tu cuerpo. Por eso, realmente, comen en el piso y no usan ningún cubierto. Miren, esta explicación se volvió mucho más profunda de lo que había sido hasta ahora. Cuando tú vas a la intimidad con tu pareja, tú no usas ningún cubierto, ninguna cucharilla, ningún utensilio, así, además, para tocarlo. Tú lo haces con tus manos. ¿Por qué? Porque eso activa los sentidos. Lo mismo pasa con la comida y por eso es tan importante tocarla. Porque eso activa los sentidos y hace que todo el proceso, tanto de comer como de digerir la comida, sea mucho mejor porque es más natural. Seguimos recorriendo. Miren qué bonito. Un jardín interno que tienen ahí. Acá se tiene un estacionamiento. Otra puerta principal. Sí. Ahí encima hay Ganesha. Ah, miren, Ganesha. Miren, nuevamente, en este piso de abajo no hay ningún comedor. De hecho, en la sala hay más camas todavía, como las ven ahí. Todo el mundo come en el piso. Hay una habitación, dos habitaciones. Allá hay más camas, tres habitaciones y esta cuarta habitación que es donde se encuentra el templo. Y luego acá, la cocina. Es un barano. En el hinduismo hay cuatro etapas de la vida que se llaman Ashcrons. Estas cuatro etapas comienzan con la primera que va desde el primer momento en que naces hasta los 25 años de edad Donde te enfocas totalmente en la educación y en recibir los conocimientos Desde los 25 hasta los 50 años comienza la segunda etapa que es el trabajo, la boda Que es uno de los momentos o creo que el momento más importante para una persona que practica el hinduismo Y luego la familia, tener hijos y esta construcción familiar Desde los 50 años hasta los 70 años viene la tercera etapa Donde comienzas a buscar el camino de la religión, tu camino espiritual Y comienzas a hacer viajes a los templos, a la selva, a los lugares sagrados Y luego desde los 70 hasta la muerte comienza el nirvana o la búsqueda de la salvación Donde tú vas a conectar con tu Dios para no tener que reencarnar en otras vidas Porque los karmas se curan o se trabajan en la siguiente vida Pero cuando tú consigues el nirvana, que es como la conexión, la plenitud Donde tú te desprendes de tu cuerpo, de lo material, donde solo te importa la elevación del espíritu Es cuando ya no tienes que volver a reencarnar y quedas en el océano de Dios Por decirlo así Hay una mesa, pero no pudimos aceptar la mesa porque queremos comer de la forma más tradicional posible Así que pedimos hacerlo como ellos lo suelen hacer Y es en el piso Pero como somos invitados especiales nos trajeron estas alfombritas Así que muchísimas gracias, vamos a comer así Por primera vez, es primera vez que como así Sí, yo también Sí Miren qué belleza Gracias, Govinda Cuando yo comé, yo comé solo así Miren qué delicioso esto que nos acaban de traer Chapati es un pancito Hecho aquí todo Ellos muelen el trigo, hacen la masa, hacen el pan y lo ponen a tostar Tenemos arroz Por acá tenemos Puede ser como panir, butter, masala Sí, 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 sí Aparecen muchas cosas Bolitas de cebolla Ok Por acá tenemos pepino y tomate Esto que tenemos acá Gulab Yamun Esto es como el postre Típico Acá suelen comer el postre antes de empezar a comer Y luego por acá tenemos unas lentejas, ¿verdad? Sí Unas lentejas Quiero acotar que la casta primera, Brahmin Y la casta tercera, que es de los comerciantes Son estrictamente vegetarianos Obviamente hay sus excepciones Pero la gran mayoría son vegetarianos Y tampoco comen huevos Incluso siendo vegetarianos Y obviamente dentro del vegetarianismo Se permite comer huevo Acá no lo hacen porque consideran que el huevo trae una vida Y no les gusta matar nada Es decir, no les gusta comer ningún tipo de animal Sí toman leche porque ellos consideran a la vaca como una madre Y obviamente los alimentos que provee la madre son muy buenos para ellos Por eso sí toman leche y hacen queso de la leche Pero no comen ningún animal Por su parte, la casta 2 y la última casta Sí suelen comer un poco más de carne de cordero Porque la carne de búfalo está como mal vista en la sociedad Llevamos ya 7 días siendo totalmente vegetarianos Desde que estamos con govinda Pero la comida está tan condimentada Y está tan rica Que nos los hemos disfrutado a tope ¿Tú qué opinas, Ñita? Estoy fascinada de poder vivir estas experiencias Primera vez que como así como les acabo de comentar Y creo que esto es lo que hace que ames a un país Poder involucrarte realmente con su cultura Y vivir cosas que ellos, para ellos es cotidiano Pero para nosotros es totalmente nuevo Lo primero que se hace es agradecer por la comida Luego, aquí forma indiana Esto es como dulce Se empieza con el postre Está frío ¿Qué tal? Sabe como a dulce de leche Pero es mejor comérselo todo de una Porque si no, haces un desastre como yo Mezcla Un poco de bolita y directamente Todo está divino Y estoy segura que no lo hicieron picante por mí Sí, es verdad Dos cositas antes de terminar este video En primer lugar En el postre te dan semillas de anís Que sirven para la digestión Te las ponen así en la mano Y luego tienes que comértelas todas Y también pueden darte esto otro ¿Cómo es que se llama, Gwinda? Datines dulces Este, como el señor mayor Que le mostramos al principio del video Murió Él es su hijo Y quedó como a cargo de la casa Entonces es ahorita como El que manda acá en la casa Y también es guía de Jaipur Pero es más guía de americanos Porque Lo hace en inglés A diferencia de Gwinda Que hace inglés y español Hola, soy Rajesh De Jaipur Y he estado trabajando Y si se preguntan cuánto es el costo de vida De los indios Nos estaba contando nuestro guía Gwinda Que en su casa Como él se mudó De la ciudad Al pueblo de Pushkar Él vive solamente con su esposa Y sus dos hijos Aunque su mayor anhelo Su mayor deseo Es construir una casa grande Para que pueda vivir Toda la familia Nuevamente Que son como 40 o 50 personas En la misma casa De hecho podría parecer Que es como Ay no Dios mío Yo no pudiera vivir Con tanta gente en mi casa Yo no pudiera compartir Tanto tiempo con mi familia Pero para ellos Es una bendición Así es Entonces Él me dice que El costo de vida Para su familia De cuatro personas Que aunque sean De la primera casta Tienen un nivel de vida Medio Él considera Que sus costos Son mil rupias diarias Por concepto de todo Estas mil rupias Serían aproximadamente 15 dólares Y allí incluye Electricidad Comida Servicios básicos Sin renta Porque tiene casa propia Ahora Si tuviesen que incorporar La renta Serían como unas 10 mil O 15 mil rupias Al mes Dependiendo Si viven en un pueblo Como vive él O en la ciudad Como nos encontramos ahorita En Jaypool Eso serían como Entre 300 y 500 dólares Mensuales Solo en renta Más unos 450 dólares En el costo de vida Para cuatro personas Por lo que si La vida acá en la India Es muy Muy económica Pero bueno Ya Hemos visto Como el nivel De vida Como viven Y como comparten Muchísimas cosas Como ahorran Muchísimas cosas Como la comida Es tan Económica Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Aprendiendo un poco Sobre la cultura Hindu Esto es solo una pequeña Parte de como viven Acá en la India Y se necesitaría Muchísimo tiempo Para aprender O intentar aprender Todo Acerca de su religión Su cultura Sus tradiciones Pero Estamos felices De haber podido compartir Un día Con una familia Local Que nos invitaran A comer Nos abrieran Su corazón Y nos contaran Un poco Acerca de ellos Y también estamos felices De poder compartirlo Con ustedes Así que Si todavía no se han suscrito Al canal Háganlo Activa las notificaciones Que nos estarían apoyando Muchísimo Y como siempre La invitación es A que sigan viajando Y si todavía no pueden hacerlo Porque No tienen un plan próximo Sigan viendo nuestros videos E inspírense Porque el mundo es hermoso Y hay que conocer Nos vemos en un próximo video Ya Déjamelo Acá por acá Niñito Nuestro primero Cinco mil Hay que experimentar Estar Bien jodido Para después poder valorar Lo que verdaderamente importa Hoy fallamos en nuestro plan Tengo dolor de cabeza Mucho Mucho frío Mucho No 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 No